La hora conductora de Televisa, Lolita Cortés, se encuentra en medio de la polémica luego de recibir amenazas de muerte y denunciar el acoso de TV Azteca en su contra. La problemática tuvo tal exposición en redes sociales que los seguidores de la cantante consideraron el asunto como escalofriante. De acuerdo con LNN, Cortés por fin rompió el silencio y reveló al el diario Basta, las amenazas de muerte y las palabras fuera con las que la han estado atormentando a través de redes sociales. Las intimidaciones surgieron después del inconveniente que tuvo Lolita Cortés con su arrendataria quien despotricó en contra de la cantante por supuestamente de ver varios meses de renta en una de las viviendas en las que presenta el proyecto Teatro en Corto, en Coyoacán, un hecho que permanece en plano de rumor. Por su parte, Cortés declaró que tomar acciones legales. Esto fue lo que dijo la crítica. Fotos, de nuestro público hoy domingo 22 en. Una guerra sucia, en su contra, por rechazar el proyecto de la televisora para participar como jurado en el programa La Academia. Los reportajes son mentiras que la gente de TV Azteca hace porque ellos están molestos conmigo y sobre la demanda que según pusieron en mi contra no me ha llegado nada. Ese tema me lo dejaron claro mis abogados. ¡Gracias por ver el video!